¡SURPRISE MUSIC! Oye, ¿tú no sabes quién ha llegado? ¿Tú no sabes quién ha llegado, papo? DJ Surprise es la fucking grabación Haciendo que esto suene más bestial Y tú sabes quién ha llegado El que le mete rico Tengan cuidado que llegó con otro flow este hernerito Y que más el que le mete rico Ten cuidado que te dice en tu cara Tú lo sabes, mami Son puras ensaladas Tengan cuidado que llegó con otro flow este hernerito Y que más el que le mete rico Ten cuidado que te dice en tu cara Tú lo sabes, mami Son puras ensaladas Señora, tenga cuidado Que de mí le han hablado Dicen que soy vago y recontar relajado Que paro con mi arma y la pandilla ha chorado Y que con mi pipa legalizo en todo el lado Tenga cuidado, no se equivoquen Que ya llegó el ratón para tapar esos soplones mamones Que quieren en brilita figura Y no saben qué ratón pelo tiene por su lápida Tengan cuidado que llegó con otro flow este hernerito Y que más el que le mete rico Ten cuidado que te dice en tu cara Tú lo sabes, mami Son puras ensaladas Tengan cuidado que llegó con otro flow este hernerito Y que más el que le mete rico Ten cuidado que te dice en tu cara Tú lo sabes, mami Son puras ensaladas La pelada me alucina, me destraba Me dice, soy Superman Yo le digo quién es él Mami, en mi cama yo me muevo como el Spiderman Y te atrapo en mi red ¿Quieres fatality o un brutality? Para ser tema sincera te voy a hacer yo un análisis Sí, sí, en teoría, pero no en práctica Y si tú pasas la prueba te lo vas a tener que atragantar Tengan cuidado que llegó con otro flow este hernerito Y que más el que le mete rico Ten cuidado que te dice en tu cara Sí, tú lo sabes, mami Son puras ensaladas Tengan cuidado que llegó con otro flow este hernerito Y que más el que le mete rico Ten cuidado que te dice en tu cara Son puras ensaladas Culpable de que niños me rodeen con pistolas Si no hablo fantasía, mi realidad es otra nota Hablemos cosas claras Y que más polla retorna Pa' ponerte la advertencia Paladrapo en tu boca Dices que tú matas Que tú pegas como goma Que tú tienes una gente Que me dejará en coma A tu teas que la llevas Que eres macho en el río Y que nadie pues te parcha Porque tienes tu corona Mirate acá Este es un secuatro al paso La pegaste de malete Y no atendiste sea contrato Podrías tú copiarme Invitarme Igual hasta asemejarte Superarme ni cagando Ponte a pensar De que en esto estás cerrado Estás alucinando Tanta voz Que estás fumando Es además Tú eres nato Y mi gente no se compara Quieres no parar Y no podrás Lo que se cuesta Será profetal Tenga cuidado Que llegó con otro flow Eternerito Y que no se que le metes rico Ten cuidado Que él te dice en tu cara Tú lo sabes mami Son puras ensaladas Tenga cuidado Que llegó con otro flow Eternerito Y que no se que le metes rico Ten cuidado Que él te dice en tu cara Tú lo sabes mami Son puras ensaladas Surprise Music Ajá El que puso las reglas Yo te lo dije El malcriado Tu pesadilla Mami Mami El malcriado El malcriado El malcriado El malcriado El malcriado